¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, yo diría al programa que ustedes estaban esperando. Atención con... yo diría este dato, porque hoy tenemos un programa sensacional. Yo diría... Bueno, lo que acaban de escuchar es simplemente la simpática presentación que nos hace El Hombre Extraordinario, porque voy a decir que tiene un programa extraordinario. Nos acompaña con este aplauso nuevamente El Hombre. Atención con la entonación, El Hombre Extraordinario. Bueno, ahí está, como verán ya... ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, bien, Chichero, quería saludar. Por favor, me tira del dedo. A ver... Bueno, sin duda usted sabe que esta persona es por demás extraordinaria. Estamos con El Hombre Extraordinario. Bueno, cuente... Ahí se lo tengo que anotar en el monotributo, discúlpeme. Bueno, cuéntenos algo más de su vida, porque usted... Acá me le... Perdóneme. Bueno... Usted dice que estudió en Harvard. Así es, sí, estudié mucho en Harvard. Pero lo que pasa es que estoy contento, porque mi viejo me mandaba a Berkeley, porque quería que sea... Música. Lleva a la escuela bilingüe y además estudiaba música. Perdóneme. Así que bueno, quisiera mostrarle algo de lo que... Perdóneme. Esto ya ha superado absolutamente todo. Bueno, es verdad... ¿Qué pasa? No lo encontraba. No, a alguno le cuesta. O sea, tiene que hacer mucha fuerza. Está trabajando. Bueno, por favor. Vamos a poner un manto de agua fría, porque si no esta nota va a ser una cagada en cualquier momento. ¿Usted ha preparado un tema musical con este lado? Sí. Sí. Le acaba de pegar un moco a la cámara. Acaba de preparar un tema musical acompañado con una... Y usted hizo una base musical y hace un tema de acuerdo a sus gases, digamos. Buena música. Ese que fue... Ese se fue el sol. Un do. Ah, sí, sí, sí. Pero vino quien sin que lo llame. Bueno, muy bien. Espera, fue. Anda, anda. Esperame allá. Ahí voy. Si, chiche. Esos son amigos y yo. Bueno, lo escuchamos. Arrancamos. Bueno, atención porque el hombre extraordinario nos va a hacer una canción... Para todos ustedes. ...latulencias entonadas. El aplauso y conmigo. Ahí va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, dice, claro, exactamente. Fue rapidísima. Una canción bastante rápida. Pasó a los pedos casualmente. Yo creo que la gente está pidiendo su mejor... Ese como fue. La gente está pidiendo que se despida de... Bueno, con un soldó que siempre se caracteriza a usted de pedirse así. Gracias, chiche. A la una, a la dos, a las tres. Muy bien. Gracias. No le puedo decir absolutamente nada. No le puedo decir 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 nada.